Otro aspecto que me gustaría destacar de esta prueba deportiva es que es un referente, no solamente a nivel provincial, sino que es la principal prueba deportiva del Levante almeriense. Estamos hablando de más de 600 deportistas, es una participación muy, muy destacada. En pruebas de esta categoría prácticamente no superan los 300 participantes. Pues bien, los bomberos del Levante consiguen albergar este fin de semana a más de 600 participantes. Y un aspecto importante es que este evento deportivo es el principal evento deportivo que discurre por Sierra Cabrera. Es uno de nuestros lugares a nivel turístico-deportivo más importantes, un entorno natural espectacular por su complejidad, pero también es muy completo a nivel de ramblas, de sendas, árboles. En definitiva, es una prueba que pone en valor el destino turístico-deportivo del Levante almeriense y, sobre todo, Sierra Cabrera. De hecho, como todos sabemos que el Levante almeriense es un destino turístico de sol y playa. Pues bien, eventos como este sirven para eso, para desestacionar el turismo y, sobre todo, para intentar que cada vez venga más gente al Levante almeriense en la época, no en una época de verano. Este año, pues superamos los 600 participantes, como bien ha dicho Antonio, y la verdad que, bueno, es una prueba prácticamente que a nivel provincial abrimos el calendario, como bien decimos. Y, en fin, eso es casi todo. Este año llegamos a la 12ª edición, prueba que discurre desde nuestro parque de bomberos hacia el municipio de la población de Turre, donde la mayor parte del recorrido pasa por pistas, senderos, pinares de la zona, como son los murtales, incluso llegando al antiguo aeropuerto de Turre. ¡Gracias!